Hemos trabajado en equipo y hemos utilizado retuladores, tijeras, cola, bolsa. Hemos dibujado el Pikachu y hemos picado Gómez. También hemos dibujado Charmander y otras cosas. Y atrás hemos hecho la cola. Es una chica que cuando hay un problema ella va y lo arregla. Mi idea ha sido la idea de hacer el Doraemon. Nosotros queríamos hacer el Minion, pero con que nos han dado el azul hemos hecho el Doraemon.